Empezar a ver a veces es confuso, porque es como si se dibujaran siluetas a contraluz, como en la caverna de Platón. Sin embargo, poco a poco se vuelve más nítido todo lo que hay en nuestra interioridad. Ahora, necesitamos tenernos paciencia para enfrentar ese proceso. Necesitamos ser tiernos con nosotros mismos, como lo seríamos con cualquier otro animal, sin olvidar que nosotros también lo somos. Necesitamos, para salir hacia lo luminoso, pasar a través del animal en el que hemos encarnado y que nos da la experiencia humana.